Los deportes en ORT Noticias. Muchas gracias Claudia Vázquez, te vuelvo a saludar una vez más con mucho gusto, al igual a todos nuestros amigas y amigos que nos siguen a través de ORT Noticias desde los diferentes canales, donde quiera que se encuentre usted sintonizándonos, está usted bien informado con el primero de la mañana, ORT Noticias, aquí en la cotorra de ORT. Y bueno, vamos a iniciar con una nota que no es muy agradable y que involucra a un victorense, y es que anoche Carlos Elgudit Peña fue remitido a una delegación de tránsito después de protagonizar un accidente vial en la parte norte de la ciudad de León, el accidente se suscitó alrededor de las 19 horas y se aseguró que no hubo personas lesionadas, que esto es al final lo más importante. Pero de acuerdo a autoridades, Peña presentaba aliento alcohólico, por lo que fue llevado a la delegación a realizársele una prueba de alcoholemia. En este caso, el mediocampista, recordamos, acaba de ser recontratado por el León, luego de jugar dos temporadas con las Chivas, equipo con el que tuvo algunos problemas personales, incluso el mismo Jorge Vergara no habló nada bien de Carlos Elgudit Peña. Hasta el momento el Club León no había declarado absolutamente nada sobre el accidente, y bueno, estaremos esperando cuál será al final lo relativo a esta situación, que bueno, se habla de que estaba en presunto estado de debilidad, y estamos en ese mismo tenor. En presunto, no estamos diciendo que lo haya estado como tal, pero esta situación, que conforme marcaron las autoridades, se decía que Peña, el Wulit, presentaba aliento alcohólico. Así que esperaremos, porque esto en agenda va a dar mucho que hablar en torno a este jugador que incluso llegó a vestir la playera de la selección mexicana, y que se ha visto involucrado desgraciadamente, es un hombre muy talentoso, es un muchacho con mucho fútbol, pero que ha tenido bastantes y serios problemas en torno a su vida personal. Y bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de la salida de Edgardo Codesal, porque ha causado polémica, y sobre todo porque es un señor que no se calla nada, no se guarda nada, el señor Edgardo Codesal. Y bueno, el día de ayer habló respecto de su salida, y bueno, es muy claro al momento de tocar el tema de lo que sucedió con el arbitraje, de cuál es el estado en este momento en el que se encuentra, y vamos a escuchar al doctor Edgardo Codesal, que de no muy buenos recuerdos aquí en Ciudad Victoria, le trabajó y mal en muchas ocasiones a Correcaminos cuando era árbitro en activo. Pero bueno, vamos a escuchar al señor, el doctor Edgardo Codesal. Se aburguesó, evidentemente el grupo que está fuerte en lo que es la asociación de árbitros, ya está trabajando con la sensación de intereses personales, y ahí fue el primer choque que tuvimos. Yo no estoy para intereses particulares, sino para el interés general del grupo. Cuando habla de interés general del grupo, pues es de todos los árbitros, y cuando es de todos los árbitros, no se trata solamente de los de liga. También habló sobre la influencia de la tecnología en el arbitraje, y esto fue lo que comentó el doctor Edgardo Codesal. La tecnología es una resultancia de lo que se vive hoy en el arbitraje y en el fútbol del mundo. Evidentemente los sistemas de juego superaron los sistemas de control. O sea, el arbitraje es un sistema de control para que haya una aplicación correcta de las reglas. Y cuando vemos reiteradamente a través de la televisión que hay muchos errores, hay que ya ayudarlos de alguna u otra manera. El sistema de control a través de la televisión, con un asesor de video, etc., puede ser bueno. Lamentablemente la última Copa del Mundo de clubes se empezó a utilizar, y obvio como novedad tiene sus fallas. Pero va a ayudar a corregir algunos errores trascendentes que los árbitros tienen, que se reflejan en el marcador, que son los más importantes. Bueno, pues eso fue lo que declaró el doctor Edgardo Codesal, posterior a su salida ya de la Comisión Técnica de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, hablando de la selección nacional, aparece en el primer ranking de este 2017, del mes de enero, en el lugar número 18. El primer sitio es para Argentina, en segundo está Brasil, tercero Alemania, cuarto está el equipo de Chile, y Bélgica ocupa la quinta posición. Hablando también de este tema de la selección nacional, hay que recordar que tiene mucha agenda que cumplir en este 2017. Y ella incluye la Copa Confederaciones, la Copa Oro, y el proceso eliminatorio rumbo a Rusia 2018. Juan Carlos Osorio habló del partido que tendrán de carácter amistoso en Las Vegas, de los que prácticamente también abren la actividad de la selección mexicana. Y la oportunidad que algunos tendrán para mostrarse, esto quiere decir que el señor Juan Carlos Osorio, director técnico nacional, nos va a seguir sorprendiendo con convocatorias de esas que de repente no vienen al caso. El que va a plantear un partido, una idea de juego similar a la de Nueva Zelanda, con miras a la Copa Confederaciones. Entonces pensamos que va a ser un partido productivo, que seguramente le va a dar la oportunidad a varios o a muchos de, o estar por primera vez en la selección, o consolidarse y disputar un puesto por la próxima convocatoria, con miras a la calificación al mundial. Bueno, pues son las declaraciones de Juan Carlos Osorio, director técnico del seleccionado mexicano. Hoy es Día del Corre, vamos a hablar de Ascenso Bancomer MX y el equipo de casa Correcaminos, que dirige Jaime Ordiales. Estará visitando a las 20 horas con 30 minutos allá en La Blanca Mérida, en el Carlos Iturral de Rivero, a Los Venados. Ayer entrenó Correcaminos en las instalaciones de Tamanché, que también son propiedad de Los Venados FC. Y bueno, un partido que revista una importancia, ya lo decíamos en el primer bloque, de relevancia. Es trascendental, es vital que Correcaminos logre hoy, no un empate, que logre un triunfo. Porque bien también lo mencionó el mismo director técnico Naranja, cuando hablaba en rueda de prensa, en el posterior partido contra Atlante. Si no, los escalones para llegar a la parte alta, pues van a ser mucho más largos, más altos y más difíciles de escalar. Entonces, se hace importante que hoy Correcaminos sume tres unidades allá en Mérida. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero me parece que Correcaminos tiene todo, sobre todo por un gran ambiente que se vive en torno al vestidor del equipo de casa. La totalidad de los partidos en el ascenso, en la jornada número tres, que es la que ya se juega, Atlante recibe a Zacatepec, el conjunto de Venados, ya lo decíamos, enfrenta a Correcaminos, Mineros contra Loros, Los Lobos se enfrentan a Dorados, Cafetaleros contra Cimarrones, Celaya recibe a Lebrijes, Tampico, el equipo de la TEME, Jaiba Brava, estará enfrentando a Potros de la Universidad del Estado de México, Murciélagos contra Coras, y cierran el domingo el equipo de los Leones Negros de la UDG ante el conjunto de los Bravos de Juárez. Hoy abre la jornada, pero esta apenas será la número dos de la Liga Bancomer MX. Y bueno, el partido que se va a jugar el día de hoy es uno solamente, las 21 horas en el Estadio Caliente, el equipo de los Choros de Tijuana enfrenta a la Franja del Puebla. Los partidos más sobresalientes del fin de semana, vaya, se juntaron mañana en el Estadio BBVA Bancomer, Rayados recibe al equipo de Chivas, y el domingo dos encuentros también muy atractivos, Pumas recibe a Cruz Azul en CEU, Cruz Azul es dominante cuando pisa la cancha de Ciudad Universitaria, y por otra parte, la reapertura, la reinauguración del Estadio Nemesio 10, ya se jugó ahí un encuentro, lo decimos también en la información más temprano, ya se jugó un encuentro amistoso entre Cruz Azul y Toluca, fue a puerta cerrada, pero bueno, dejó ver algo de lo que se va a disfrutar en cuanto a este nuevo remodelado, Estadio Nemesio 10, para celebrar el centenario de los Diablos Rojos, que reciben en esta ocasión a las Águilas de la América, son los partidos más sobresalientes en la Liga Bancomer MX. En otra información, bueno, pues vamos a hablar, ¿qué les parece si tocamos el tema de la NFL? Vamos a dar paso al deporte de las tacleadas, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, que este fin de semana, y lo hemos venido diciendo a lo largo de lo que han sido los últimos días, son, dentro de la post-temporada de los playoffs, los mejores encuentros, porque están los mejores equipos, como usted quiera verlo, si usted no lo quiere aceptar, son los mejores equipos, los que están en este momento, ya superaron el wild card, y bueno, vamos a ir por partes, para mañana sábado, en la conferencia nacional, el equipo de Atlanta Falcons estará recibiendo a los Seattle Seahawks, muy parejo este partido, este encuentro será a las 3.35 de la tarde, tiempo del centro de México, en la conferencia americana, programado para el día de mañana, el equipo de los Pats, del señor Tom Brady, estará a las 7 de la tarde, con 15 minutos, tiempo del centro de México, recibiendo a los Houston Texans, son, en los últimos 5 enfrentamientos que han tenido, dominantes los Pats, 5 ganados, 0 perdidos, y para los Texans, 0 ganados, 5 perdidos, por otra parte, los Chiefs, para el domingo, los de Kansas City, en la conferencia americana, estarán enfrentando a los Pittsburgh Steelers, también es un partido muy parejo, y los Dallas Cowboys, este partido que todo el mundo espera, el enfrentamiento que tendrán ante Aaron Rodgers y los Green Bay Packers, será, repito, el domingo, a las 3.40 de la tarde, tiempo del centro de México. De pronóstico reservado, me parece que son tres partidos, el Falcons contra Seahawks, Steelers contra Chiefs, y Cowboys ante Packers. Los Pats, me parece que no van a tener problema, ante el equipo de los Texans, pero bueno, dejemos que transcurra el fin de semana, y conoceremos por qué los partidos hay que jugarlos, aunque los Momios en Las Vegas, benefician en cuanto a las apuestas, a los equipos que le acabo de mencionar, me parece que aquí van a avanzar, Falcons, el equipo de los Cowboys, los Steelers, y los Pats. Y bueno, también hay que tocar el tema, y rápidamente lo hacemos, porque los Chargers de San Diego, ya se van a Los Ángeles, sí, ya se van, y se van a jugar en el estadio Stop Huff, donde juega el Galaxy, que es un estadio de fútbol, soccer, pero bueno, lo van a reacondicionar, y bueno, van a dejar ya el estadio Qualcomm, y San Diego se va a quedar sin fútbol americano profesional, lástima, bueno, después de dos años, de jugar ahí en el Stop Huff, van a unirse para jugar en el estadio de los Rams de Los Ángeles, así que, bueno, es una pena para San Diego, y Los Ángeles vuelve a tener otra franquicia adicional, en cuanto al fútbol americano profesional de los Estados Unidos, recordamos los Raiders de Oakland se fueron a Los Ángeles, luego regresaron, luego se fueron los Rams a San Luis, ya regresaron, y ahora los Chargers regresan a donde salieron, serán los Chargers de Los Ángeles, porque ahí nacieron esta franquicia, bueno, pues es lo que tenemos de lo más relevante, la información deportiva, queda en agenda, invitarlos hoy al multidisciplinario, enfrenta a Correcaminos Victoria, en la Liga de Baloncesto Profesional a Barreteros, esto a las 18 horas, y el domingo a las 12 horas, en el mismo escenario, es lo que tenemos en la información, vamos a una pausa comercial, y regresamos con más de Barreter Noticias, con Claudia Vázquez, que pase usted un excelente fin de semana.